Muy buenos días, super mamás. ¿Cómo están? ¿Estoy aquí alistando? Bueno, ya me alisté. Hoy me desperté y dije, vámonos a la calle. Necesito ir a la tienda y prefiero ir temprano. Me puse mi camisa navideña porque todo este mes estoy con camisas. Y estaba como que, ¿cuál me pongo? ¿Cuál me pongo? Pero estoy como intercalando. Porque este, por ejemplo, tiene verde. Me gustó mucho. Uf, me compré como hace tres años, creo. Y este de acá me regalaron una tienda. Tiene cierre y es bien cómodo. Pero al final opté por este. Está arrugada, pero no la voy a planchar, super mamás. Me gusta porque es larguito. Son similares las camisas, pero son diferentes. Son diferentes cortes. No me juzguen, no me juzguen, pero tengo que organizar esto. Tengo que sacar vestidos. No lo he hecho ya, debería para esta época. Esto no me lo he puesto. Este año no me he puesto esto. Este es talla M de All Navy. Vi monito. Es acá como que tiene un poquito de corte. Este va a ser el próximo. Ok, chicas. Me voy a poner esto. Este de acá, este producto, lo encontré por recomendación de una chica en Instagram y me gusta. No sé si a ustedes les ha pasado, pero con el tiempo, chicas, mi piel está seca. Y justo, 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 ayer vi una crema hidratante de gel que me pareció muy, muy buena. No sé, espero que a mí me guste. Espero, mejor dicho, que a mí me, o sea, que me quede bien a la piel. Siento que si no me ha hecho como tipo así aceitito al rostro seca. Tengo como tres rubores. Es lo único que me he hecho, la verdad, para, no sé, hacerme algo. Porque ya, o sea, ya, chicas, lo siento por decir esto, pero a nuestra edad, ya salir sin maquillaje o sin nada es como... No sé si se van a atar ahí, pero este rubor es bien chévere. No sé cómo se dice, ni siquiera sé porque no sé nada de maquillaje, pero se desliza, se desliza y... Miren, chicas, mis ojeras. Ahorita recién me acabo de despertar, estoy bien hinchada. En el invierno siempre se me sacan los labios, súper mamá. Les voy a llevar a desayunar a McDonald's. Podemos ir a otro, pero no siento muchas ganas de comer mucho. Ahora vamos a peinar a Noah. ¡Noa! Noah se hizo un corte que les quería mostrar ahora que lo voy a peinar. Le dije, si no quieres peinarte, ponte una gorra. Me dice, no. Peiname. Ya cambió de cara porque no sé qué lavar los dientes. Ahí está su pelito, miren chicas, al renegón. He empezado a alistarnos a las 8, ya son las 9, Dios mío. ¿Así cómo te lavas en la escuela? En la escuela tú te lavas solo. Ok. 9 y 7 de la mañana. Como 7 y 50 empecé a alistarme, miren. Ay, no. Vamos a hacer rápido las cosas. Lo que yo quiero es llegar a casa. Hacerle un buen almuerzo a mis niños. Por eso vamos a ir a comer McDonald's. No soy fan de McDonald's. No soy fan de McDonald's. Estar gordos, dice. Si desayunaba en la casa, íbamos a salir probablemente a las 12 del mediodía. Y prefiero a no estar en casa. Todo porque tengo que comprar algunas cosas que necesitamos. Aparte, me ha antojado, me ha antojado mucho salmón. No soy fan de McDonald's. No soy fan de McDonald's. No soy fan de McDonald's. ¿Qué les quieres decir, pues? Que gusta la oatmeal de aquí. Necesitas tratarlo. No estaba diciéndoles que le gusta mucho el oatmeal de aquí. Y si es lo único que le doy de aquí de McDonald's. Si alguien trabaja en McDonald's, por favor, dígame. Déjame qué es lo que le ponen aquí que hace algo diferente. Tiene con manzana. Oh, ya agrandaron la manzana. Y raisin, pasas. Yo me pedí el número 6 con mi cafecito. Tiene salchicha, queso, huevito. Y esto es como panque. Es un poquito dulce. Y papita. Mi cafecito. Y ya. Miren, ¿ves? A él le encanta la avena. Ama la avena. ¿Y tú? ¿Y tú? Él también. Estamos aquí en el carro. Ay, Dios. ¿Cómo se llama él? Baby. ¿Tú le ganas? ¿Eh? ¿El otro? Ya estamos aquí en la tienda, chicas. Estamos buscando tenedores porque nos paramos peleando, en serio. Necesitamos más tenedores. Ahí está el nová cañuelo mirando. A ver, agarra unos tenedores. ¿Con eso los vas a comer? Enorme. No, eso no. A ver, ¿dónde hay tenedores? ¿Dónde hay tenedores? Miren, aquí en Walmart venden un montón. Continuamos a la casa, el grande, enorme. Miren, Jonas. Voy a agarrar estos supermamás. Son cuatro. Ok, aquí compré Listerine. Listerine. Tenemos un montón en la casa, pero yo no puedo soportar, así que compré alcohol. Cero alcohol. Para Noah también compré. Y esto porque está con la tos. Esto es muy bueno, chicas, cuando tienen alergia. Esa tos de Noah es alergia. Aquí en Walmart es donde compramos nuestro salmón. Así que hoy sí hay bastantes. Voy a agarrar este grandote, como 24 dólares. Por eso no comemos seguido. La mala maña que le gusta hacer a Noah cuando vine a Walmart. Dice, solo quiero ver toys. ¿Qué es eso? ¿Te gusta? Noah está viendo juguetes, dice. ¿Qué es esto? Él está obsesionado con Sonic. Amo Sonic hasta ahora. Va tres años y no se olvida de Sonic. ¿Verdad? ¿Te gusta esto? Por esto es lo que yo vine, chicas. Dije, vámonos ya, Noah, porque si no me voy a comprar toda la tienda. Me falta una cosa muy importante que justo por eso vine y casi me olvido. Pero ahí acá está mi pescadito, mi queso parmesano, porque voy a hacer un poquito de espagueti. Chicas, compré esto, miren. Esto lo vamos a hacer más tarde con Noah. Es muy fácil. Banana que nunca puede faltar en casa. ¿Ya? Eso es lo único que vamos a llevar. Noah siempre viene con su papá. Entonces, yo creo que su papá le compra muchos juguetes. Creo, yo no sé. ¿Ves? Ajá, dice ajá. No todo el tiempo, dice, pero él es el que más le compra juguetes. Para mí, compra juguetes a los niños así demasiado es por las puras. Es demasiado desperdicio de dinero para mí ya. Por eso es que yo no le compro muchos juguetes y él no me pide tampoco porque creo que su papá le compra más. Miren, agarré esto según para decorar las galletas, pero esto no es para eso. Y justo les estaba mostrando, les iba a mostrar, mejor dicho, ahorita, porque estaba en la sección de pura estas cositas. Y que Jonás abre uno de esto y se lo meta a la boca, pero felizmente que estos vienen cerrados. Uy, no se dejó nada, no se le escapa nada. Miren, miren, miren. Si no fuera por ese celular. Ay, no, súper mamás. Ay, chicas. Ahorita me acabo de tomar casi una botella de agua. No, me ayudó un poco. Pero miren cómo tomó este mocoso. Porque aplasta la botella así, ¿no? Parece como si yo hubiera entrado allá a la tienda y hubiera hecho ejercicio. O sea, hasta tengo más sed. Qué bueno que nos vamos a la casa. Son 11 y 43. ¿Pueden creerlo? Salimos a las... Te voy a ir dentro como por dos horas. Casi cuatro horas en la calle. Pero ya nos vamos, chicas. Jonás se portó un poquito mal, ¿verdad, Noa? ¿Dónde crees que voy a poner yo eso? No, estoy manejando. No sé dónde poner eso. En tu cabeza, por lo... Puedo decir que mi Jonás ha madurado bastante. Mucho, 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 mucho. Pero todavía sigue siendo un poquito duro salir con él a las tiendas. Odio cuando tengo que ir al baño. Como que necesito ir al baño. O sea, yo para llevarlos a él está bien porque son niños. Pero cuando yo necesito ir al baño... Y cuando estoy con ellos es bien difícil. Y las mamás me entenderán si les ha pasado en la tienda. Justo hoy ya no podía aguantarme y me fui al baño. Jonás que no quería estar ahí dentro. Quería abrir la puerta. O sea, fue rápido. En ese momentito tiró mi celular y lo rompió, chicas. Mira, yo tenía una decoración bien bonita de Navidad de un renito. A la hora de salir de la tienda le quité el celular. Le dije, dame el celular y se puso como loco. Y ahí es donde me doy cuenta que Jonás ha cambiado mucho, chicas. Porque antes, yo sé que esto es algo personal. Pero yo sé que hay muchas mamás que pasan por esto y yo las entiendo. Pero hay una cosa que yo de verdad ahora entiendo. Porque me está pasando o me pasó con Jonás. Por ejemplo, antes si a Jonás no le gustaba que yo haga algo. Como por ejemplo, quitarle el celular. Me pegaba feo. Me arañaba en la cara. Me quería jalar el pelo fuerte. Y era horrible delante de la gente. A veces cuando íbamos a la biblioteca, me hacía esos escándalos. Pero ahora, por ejemplo, le pedí el celular. Le dije, dame. Porque también uno aprende a no quitárselo, a ranchárselo. Le dice, dame el celular. Y él ya me lo da. Y ahí es donde hace su rabieta. Todavía no deja las rabietas por completo. Pero ahora me doy cuenta que ha cambiado. Porque ahora ya no me lastima como lo hacía antes. Ahora solo me hace con sus deditos así. Porque sabe que ya no me tiene que pegar. O sea, que no puede pegar a mamá. Que no puede pegar a nadie. Solo me hace así. Y entonces, Jonás ahorita está mucho con el... Como dice Noah con el... Y yo le digo, no, tampoco se hace eso. Pues a todas las mamás nos toca un Jonás. Si ustedes tienen tres, cuatro hijos, cinco hijos o dos hijos. O es más, el primer hijo te puede tocar como Jonás. Yo no lo entendía hasta que tuve a Jonás. Mucha gente puede criticar. Hay que esas cosas se le quitan de un golpe. Porque así me lo han dicho. Pero eso es mentira. O sea, Jonás ha probado el pau-pau en sus nalgas. Y le importa un pepino. O sea, ellos siguen haciéndolo hasta que maduren. Él está cambiando mucho. Él está cambiando mucho a su supermamás. Y es lo que le digo a las supermamás que tienen un Jonás en su casa. O una Jonasa. Esperen, esperen su tiempo. Ellos van a cambiar. Es lo que a mí me decían. Todos los chiquitines tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Como nosotros los grandes. Mi besito, mi amor. Ay, qué rico es un besito de mamá. Otro besito, mi otro bebé. Ay, ay, ay. Ay, mis amores. Los dos son únicos para mí. Son hermosos. Y así es la vida. Así es la vida. La maternidad es una locura. O sea, es como vivir en una montaña rusa supermamás. Que si decidimos ser mamás, aguantarnos no más. Aguantarnos y seguir esforzándonos cada día por ser mejor. Mejor con ellos. Y mejor con nosotras también. Porque relegar, estar estresada. O sea, eso no nos hace bien, chicas. Ayer puse en este plato que es tan bueno, chicas. Está siempre aquí afuera. Eso era desde hace años. Como ocho años hice mi esposo. Que utilizó para sus perros. Bueno, tenía un perro y que se murió. Lo he estado utilizando, chicas. Para poner la comida cuando no quieren mis niños. O cualquier comida, pues. Puse la sopa que mis hijos no terminaron de comer. Y miren, hoy en la mañana, vacío. No puedo hacer siempre. Porque en el verano, por ejemplo, vienen moscas asquerosas. Y esto es imposible que yo haga. He visto muchos animales supermamás. A veces vienen perros. Gatos, sobre todo un montón de gatos. Por acá abajo de mi casa. No sé dónde se meten. Bueno, chicas. Aquí voy a cocinar rapidito. Esto lo voy a poner en mi mini horno. Miren, qué bonito sale este colorcito. Le pongo sal, pimienta, páprica. Eso le da el colorcito. También le pongo un poquito de esta mostaza. Dijon. Dijon. Esa. También le puse un poquito de esta mantequilla. Gui. Lo embarré con mis manitas todo esto. Miren, supermamás. Ya aquí está el fideo. Lo tuve que poner aquí en esta sartén. Aquí está hirviendo las verduritas. Lo siento, mi cocina está sucia. Lo sé, lo sé, lo sé. Les quería mostrar rapidito. Es la segunda vez que voy a hacer la salsa Alfredo. A Noah le encantó la primera vez. Así que me quedé con ganas de hacer otra vez. Y pues, voy a grabarles. El otro día compré mantequilla. Así que me voy a usar un poco de esto. Tres dientes de ajo pequeños. Creo que un cuartito de cebolla. Ahora que esté así doradito, chicas, le voy a poner heavy whipping cream. Esto es lo que le voy a poner antes que se queme. Le voy a poner salsita. Está hirviendo bien despacito. Le voy a poner pimienta. Y ahí tenemos que despacito mover. Le voy a poner queso parmesano. Super mamás. Miren, quesito. He visto que mucha gente le pone queso de su preferencia. Varios quesos le ponen. Ustedes saben que cuando van al Olive Garden hay platos que dicen de cinco quesos. O sea, hasta cinco quesos le puedes meter. Le puse perejil seco. Ahora sí, vamos a comer, chicas. Miren, super mamás, es el platito de mi Noah. Le estoy dando poquito, nada más pasta, porque quiero que me coma el pescadito y las verduras. El ama, el brócoli. Y aquí está el platito de mi Jonas, que también le gusta mucho el pescadito. Pero siempre le hago que coma las verduras. Pescaditos. ¿Cómo se llama esto? Brócoli. ¿Y esto? ¿Es saueroso? Ajá. No. Muy bien. Tú también. ¿Qué estás haciendo? No. Creo que vas a tener que comer con el esponjado. ¿Qué tal? Ajá. No. Super mamás, me voy a poner a hacer galletitas mientras mi Noah está viendo película. Apagé todas las luces para ver película. Sweet cream, pero es lo que dice ahí que necesito una barrita de esto. Lo voy a calentar un poquito. Es una mantequilla sin sal. Uy, le calenté mucho. Creo que le puse como 20 segundos, pero mucho. Y un huevo a super mamás. Vamos a ver, son sugar cookies, son galletas de azúcar, son galletas de azúcar, miren la textura. Chicas, tuve que agarrar esto porque como que se me hacía difícil, pero igual, con la mano también se puede hacer. Miren super mamás, aquí están las primeras galletitas. Pero esta también se presta para que ustedes lo puedan poner en la refri un rato, como una hora. Y se pone duro, entonces después utilizan esto y ya pueden hacer figuras. Estaba buscando la figura de Gingerbread Man, de ese muñequito de ginger. Pero no encuentro, chicas. Hay todo menos eso. Vamos a ver cómo sale super mamás. Porque no está tan duro. No lo dejé mucho tiempo, chicas. Vamos a ver si esto funciona. ¿Qué es mamá? Ay, 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 ay. Mamá! Ahora vamos a decorar dos. ¿Vamos a decorar cinco? Tres primero. Tres. Ok, uno, dos. Ay, Juana se despertó para el mejor momento de su vida. Nunca habíamos decorado galletas, ¿verdad? No, Juana, todavía no. Todavía no, Juana. ¿Y viste? Sí, así, mira. Señor. Señor. Mira. Mira. Aquí le puedes poner un poquito de esto. Mira el otro, Juana. Acá hay más colores, ve. Ok, el otro, ahora. I know what to do my other one. No, I need it, I need it, I need it. No, Juana. No hemos agarrado muchas de estas pinturas. Ah, está blanquito. Ah, sí, 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 sí. La, 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 la. La decoración de Noah, falta uno. Feliz Navidad. Próspero año. Felicidad. Me gusta más este que el gingerbread. No quiere, ¿verdad? No. No, mi bebé está. Agárralo. No. Hola, ¿cómo están super mamás? Hoy estamos 24 de diciembre del dos mil? Dos. Veintidós. Veintidós. Dos mil dos, ¿qué? Ahí está mi Noah. Hola. Estamos en camino a la casa de una hermana de mi iglesia. Nos invitó hoy día para pasar con ella Navidad. Ya creo que este es el segundo año que estamos pasando con ella. Creo que el segundo, ¿no? Miren, chicas. Esta es la única parte de mi ciudad donde se puso bien feo porque siempre anda húmedo. Ay, ay. Siempre corre agua por aquí. No sé por qué. Y se congeló. Sí, congeló super mamás. Ayer les enfoqué un poquito. Salimos fuera de la ciudad, como siempre, Raquel y mi esposo. Nosotros a última hora haciendo compras por Navidad. Pasamos por un lago y ahí les mostré un poquito cómo se veía. Alucinante, super mamás. Bien chévere. Es lo único que nosotros vimos por aquí, gracias a Dios. He visto en TikTok mucha gente caerse, muchos accidentes porque las pistas han estado congeladas. Qué horrible. Tuvimos la suerte que aquí no hubo lluvia. Porque si hubiera llovido super mamás... Uy, creo que ahorita no estaríamos yendo a la casa de mi amiga. Cada uno se hubiera quedado en su casa. La gente no está acostumbrada. Entonces todo el mundo no tiene un carro especial como para hielo, para andar en hielo. Bueno, en hielo nadie puede andar en realidad. O sea, es muy peligroso. Es muy diferente el hielo y la nieve. Acá vamos de ver un carro que viene de Utah. Sí, esta temporada la gente se reúne en su ciudad natal, se podría decir. Donde nacieron. ¿Cuánto es ahorita que ya está? Sí, pues. De Utah debe ser nieve todo el tiempo, ¿no? Por cierto, mi amiga es mexicana. Es una de las chefs, ¿no? De la iglesia. Y creo que hoy está haciendo pozole, varias cositas. Ay, mi esposo puso una toalla aquí. Yo hice piernitas como siempre, de pollo al horno y para comer el pozole. Traje verduritas. Vamos a hacer super mamás este, ¿cómo se dice? Intercambio de regalo vamos a hacer. Así que vamos a llevar todo esto. Miren su perrita de mi amiga. Ay, que es su nueva perrita. ¿Cómo se llama? Suki, ¿no? Suki. Suki. Es mitad japonesa y mitad, este, mexicana. Chihuahua. Ah, jajaja. ¿Has visto la película de Hachi? Ajá. Hachi. ¿Ves el perro de Hachi? Se parece a ese, nomás que lo cruzaron. Este con Chihuahua. Ay, cheese. Miren su ropita de mi casita. Miren su navideña. ¡Ouch! ¿Tu outfit? Es tan hermoso. Qué bonito. Avance de salvación. ¡Uuuh! Weres económicas. Miren su wamen. Perfecto. Perfecto. No, we should go. Woo! That's our thing. Woo! Oh, oh wow. A ver, ¿es el de aquí? Nos llevo a caminar juntos otra vez En su presencia Somos libres Christmas tree or Christmas tree ¿Ese? No, no, mi amor. No iba a tapar la oída así cuando tú cantas Christmas tree or Christmas tree Christmas tree or Christmas tree or Christmas tree or Christmas tree Hola, ¿cómo están súper mamás? Estamos aquí con mi familia Hoy estamos 27 de diciembre Noa, estamos festejando juntos Ya que, no sé si les había contado, pero Los hijos de mi esposo les tocó este año también Que estén con su mamá en Navidad, Navidad, Navidad Igual con Noa Así que hoy van a abrir su regalito Hoy 27, hoy es martes Ayer llegaron los hijos de mi esposo Hoy martes llegó Noa Así que todos ya estamos aquí en casa Estamos cantando canciones de Navidad No sé, porque yo quería hacerlo así Sólo que Navidad pasamos con una amiga Como ustedes pudieron ver Pero yo quería cantar esa noche Y pues cuando uno es invitado en una casa no manda uno Así que mis niños ya cantaron su música preferida Y ahora me toca a mí Play I don't care about the presence Muy bien Antes de jugar conidos Abri ¡Abre! 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 ¡Che! ¡Che! ¡A ver! Miren lo que le regalé y él está feliz Con su... Creo que Jonas está este... Asustando Mi esposa se puso a armar el juguete de Jonas Quería acá despedirme de ustedes, chicas Y Gracie vino con su máscara que le puse en su stocking ¡Chistoso! Traté de grabar Supermamás esta semana de Navidad Poquito a poquito Y obviamente hoy quería grabar Porque, no sé, me gusta como tener memoria De este tiempo tan bonito Como les dije hace rato Este año no nos tocó con nuestros niños La semana de Navidad El hijo de mi esposo me estaba diciendo que creo que es el próximo año Hasta yo no ver el calendario Supermamás No puedo estar segura Pero creo, creo que el próximo año nos toca con ellos Navidad Pero Año Nuevo siempre nos ha tocado con ellos Y nada, tengo unos niños muy lindos Mis niños saben cuál es lo principal de la Navidad Y eso es lo importante Bueno, chicas, yo sé que ya es un poquito tarde para decirles Feliz Navidad Pero espero que lo hayan pasado bonito, hermoso En compañía de su familia, de sus seres queridos Seguro muchos de ustedes viajó a Perú Pero ahora, que se viene Año Nuevo Feliz Año Nuevo para todas ustedes Supermamás, de aquí les mando un abrazo enorme Enorme, enorme, enorme Muchas gracias por estar aquí todavía Muchos años conmigo Gracias por su apoyo incondicional A mis Supermamás antiguas Y desde aquí les mando miles, miles de abrazos Nos vemos hasta la próxima Quizás nos vemos hasta el próximo año Bye